ella ya no puedo ya venimos a la presentación para toda la gente que se estaba burlando de mi que me va a chocar el horario del concierto con el del partido relájense mande a comprar una tele y una antena y en el concierto voy a ver el partido me están preguntando por qué vengo de azul con blanco pues exactamente porque vengo apoyando a mi máquina del Cruz Azul porque hoy estamos campeones vénganle huevos cabrones ¡Ganó el Cruz Azul perro! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó, ganó! ¡Suscríbete!